¡Suscríbete al canal! El diseño sería pues de este modo, un agarre pues delgado, ok, nivel 2 sería de este modo también, nivel 3 a ver, no es un mochilón, va bien, el diseño de repente te agrada, no lo sé, pero puede servir, ¿qué piensas respecto a esto? ¿crees que vale la pena? Simplemente es un de hegemony, aquí está en grande, para que tengas más detalles, pues el evento finaliza el día 2 de agosto, también resaltar que tenemos el evento, ahí está, ruleta mágica, en este caso finaliza el día 2 de agosto, en este caso finaliza el día 4 de agosto, al momento de ingresar, pues la ruleta mágica nos ofrece estas recompensas, tenemos el detalle mi hermano del sub y baja, ahí está, pues este mote es interactivo, aquí lo dice también, se usa para interactuar con un compañero, con un mejor pose también, que es esto, bueno, parte de la temática, no sé cuántos jugadores pues van a realizar unos giros en este evento, pero aquí está, te comparto la referencia, ¿te gusta ese mote o simplemente crees que es un de hegemony? no lo sé, tenemos también el regreso de esta motocicleta que estoy hablando, mototaxi, ¿no? el tuk-tuk de este color, es viejo, lo sé, pero también tenemos estos detalles, pues relleno, clásico, ¿qué es esto? pero ya sabes lo que tú de repente vas a elegir, no lo sé, por el momento pues el patrón ideal sería este, o también puedes cambiarlo, igual pues el detalle, premio principal sería este, y listo, después realmente no tenemos nada más, solamente pues cualquier cosa, y también, verdad, me estaba olvidando reclamar las cajitas en esta cuenta, pues me falta solamente un token rojo, mi hermano, y completo el evento, ya falta poco para que esto finalice, increíble, vamos a darle pues un giro, a ver, uno por uno, a ver qué pasa, qué es esto, qué está pasando aquí, un giro, un token, ok, a ver este, bueno, nada, vamos a abrir pues de repente, uno más, a ver qué, nada, abrimos todo, nada, pues mi hermano, creo que está bien, lamentablemente, era un token que no necesitaba, pero pues ahí está, tenemos que esperar, a ver qué sale de repente mañana nuevamente, verificando la información, te pregunto, ¿has gastado esto ya? No lo sé, también recuerda el video anterior para que tengas las referencias, en caso no te he notificado, mi hermano, para las personas que me están preguntando sobre el cubo mágico, o también pues detalles de la nueva royal de oro, video anterior, pues mi hermano, hasta aquí este video, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video mañana, bye.